Y de acuerdo con datos de diferentes entidades, la población reclusa en El Salvador hasta enero de 2022 era de 39,538 privados de libertad, lo que representaba un 135.7% de hacinamiento, de acuerdo con los datos del organismo. Según cifras de las autoridades de seguridad, hasta la fecha, 62,975 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción y más de 3,000 ya fueron liberadas tras finalizar los procesos judiciales en su contra. Es decir, que en la actualidad las cárceles podrían albergar a más de 90,000 reclusos. En el caso de los penales, El Salvador cuenta actualmente con los de Ciudad Barrios en San Miguel, Mariona, Apanteos, Apastepeque, Sensuntepeque, Quetzaltepeque y Salco y Carcel de Mujeres, entre otros.